¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo directo 11 y media de la noche Puse en twitter hace un ratito nada más Pase lo que pase Tenemos que hacer directo Antes De las 12 Y se consiguió Estamos acá Para conversar un ratito Del nuevo fichaje de liga Para este 2023 Que está ahí nada más Ya a la vuelta de la esquina Increíble, está por terminarse Un añito más Un añito más Así que bueno Vamos a conversar un rato Conocer opiniones Lecturas de lo que puede ser Este fichaje Buenas Malas Además Pensando en lo que Falta Seguramente También pensando un poquito En lo que Le falta al equipo Ya vamos a hacer un repaso De que De que es lo que le falta Todavía al equipo En cuanto a Sumar futbolistas ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Déjeme ver Listo A ver, a ver Ya Déjenme nada más Me conecto acá A mi Mi teléfono Para poder leer Los comentarios De quienes Vayan sumándose Al directo A ver Va a ver Una cosita Déjenme ver Vamos por acá Listo Y entramos A ver Listo Saludos Aldair Cuenca Nicolás Avilés ¿Qué tal? Alejandro Pino Ya vamos a vivir Todo bien Es el Leonel El rifle Omena Aliga Me vuelvo loco ¿A quién prefieres? Andrade Me parece ¿Qué tal? Jonathan Josué Buenas noches Ahí están los dirigentes Se fue Molina Y hasta la fecha No han encontrado Reemplazo Ya sabes Lo de Ángel Mena Walter Leodal Chalá Y rifle Andrade Estoy enterando O sea Me estoy enterando Que hay nombres Ahí Atractivos Interesantes En el entorno De liga Y bueno Lo de Andrade No lo sé Ya se habló Hace un rato Pero lo de Mena Entiendo que Está ahí La posibilidad Y lo de Andrade Y lo de Walter Chalá También me enteré Me gusta Walter Chalá Es un muy buen nombre Por el tema del mundial Y el estudio Estuve muy perdido El tema liga Porfa Hazme un resumen De todo Mira que estamos En las mismas Juancho Yo también llego Y me entero De que Leonel Quiñones Ya firmó con liga Saludos Brian ¿Qué tal? Israel Ángel Mena Renato Rifle No Renato Yo creo que se va De Meleca Manita Al mundial ¿Qué está haciendo Messi? ¿Qué te parece? Manito Supongo que era Muy bueno Está jugando bien Messi Está embalado El muchacho Creo que lo hicieron Enojar Creo que lo hicieron Enojar Y el tipo Está jugando Como Como Cuando se jugaba Finales Cuando le ves La cara A Messi De enojado De que quiere Jugar en serio Qué difícil Es Es retenerlo Qué difícil Y miren Que al chico Al ucran No Croata De la máscara Que hoy Lo Prácticamente Lo Lo dejó Recontra expuesto Messi En la jugada Del tercer gol Él Suena para el Chelsea Pero Es un jugador Que O sea El fichaje Al Chelsea Puede ser Ese croata Pero también Puede ser Piero hincapié O sea Como que el Chelsea Está ahí Incapié O el croata A ver Por cuál Cuesta menos Cuál se acomoda Mejor Yo creo que Hoy el croata Bajó unos Milloncitos De su Valor Después de ver El baile Que le pegó Messi En el tercer gol Así que Quién sabe Y eso Lo adelante Incapié Para ponerse La camiseta Del Chelsea Está jugando muy bien Está jugando muy bien La verdad Messi Jordana Ya es oficial Yo entiendo Que lo de Jordana Como que no va Como que no va Saludos Mister Estorro David A mí lo que me da miedo Es que Independiente Se está armando Muy bien Y no sé Por qué Jugadores De LDU Rinden Mejor allí Pasan de paquetes A crack Jordana Y es oficial No Jaquín Jaquín Y sus muchachos Los próximos Campeones Se imaginan Marruecos Campeón No El fin Del mundo Jaquín Siech No es ni titular En el Chelsea Campeón Del mundo Que mundial De Amrabad ¿No? A ver dónde va a jugar Yo creo que se merece salir De la Fiorentina Un añito Por lo menos A ver cómo le va En otro equipo Pero bueno Entremos A lo que nos Compete Hoy Puntualmente Liga Deportiva Universitaria Nuevo Equipo Se va armando Cada vez más Queda un poquito Más clara La nómina Del medio campo Hacia atrás Como que va quedando Casi todo resuelto ¿No? Decíamos Que alternativas Arriba Mientras no sean Oficiales Todavía nos faltan El tema de Anderson Parece que al final No se da Pero sí el tema De Johan Parece que Johan Efectivamente Regresa Liga Deportiva Universitaria Y creo Creo Que al no encontrarle Salida Terminará siendo Parte de la nómina Y bueno Lo de Gamba Lo habíamos hablado El otro día ¿No? Todavía en entredicho Si llega una oferta Gamba Chao En el Quiñones Nuevo Guerrero Albo Aquí llegaba La bienvenida El comunicado oficial Decía lo siguiente O dice lo siguiente Por medio del presente Comunicamos que Hemos llegado a un acuerdo Para vincular a Liga Deportiva Universitaria Al jugador De nacionalidad De ecuatoriana Leónel Quiñones Leónel Llega a Liga A préstamo Por una temporada Con opción A renovación Ojo con ese detalle Una temporada Con opción A renovar Mismo contrato Que tenía Andrés El Pollo López López llegó Con un año A préstamo Con opción De renovar A tres Como le fue tan mal Al Pollo Liga al final No termina Renovando contrato Pues bueno No se quedó López Lo mismo es que Leónel Quiñones Si le va bien Liga tendrá La prioridad Para renovar Ojo con ese detalle Habrá que ver Qué porcentaje O qué O qué va a pintar Barcelona También recordemos Que es un futbolista Que todavía Tiene contrato Con Barcelona Hasta el 2024 Es decir Dos años Más Así que Algún tipo De negociación Debe haber Y en medio Debe estar Barcelona 29 años Es una buena edad Leónel No explota A los 29 años Explota en realidad A los 25 Aproximadamente Terminamos viendo Una Gran versión De él En el Macara Del 2019 Puntualmente Donde Lo he dicho Muchas veces Macara mereció Ser campeón Ese año No del fin Bueno Del fin Tenía sus méritos No pero Principalmente Macara Hizo un gran año Lástima el modelo Injusto De torneo De ese año Bueno hizo que El mejor equipo No ni siquiera Llegue a jugar La final Ahí explota Leónel Quiñones Se empieza a hablar Mucho de él Y bueno Barcelona Y sobre todo Con Fabián Bustos Tomaron cartas Y lo ficharon Veamos si nos sale Cuánto se pagó Más o menos Un millón En el 2021 Un millón De euros Aproximadamente Es lo que Pagó Barcelona Por este lateral El zurdo Este año Ha sido muy criticado En Barcelona Muy criticado Y esas son las dudas Que genera Leónel Quiñones Pero Me parece que Esto ya conversamos Un poquito Los números Son aceptables Miren Juega 34 partidos Es un buen número Es decir No llega sin ritmo No llega jugando Muy poquito No Llega jugando 34 partidos Un gol 7 asistencias Este número A mi me gusta Veamos Porque no tengo El dato Veamos Solo esos números De El Chavo Cruz Que se fue Solo En estadísticas 2 asistencia Cruz 18 partidos Y veamos Luis Ayala Y veamos Luis Ayala Creo que Él tiene Buenas asistencias 27 partidos 5 asistencias Gol 7 asistencias Ayala Le fue un poquito Mejor Este año Bueno El Chavo Tuvo Lapsos Grandes De lesiones Y de rendimientos En realidad Flojos Pero miren En todo caso Llega Con más partidos Que los dos Lo que habla De mucha regularidad Con más goles Y con más asistencias Incluso sumando Las asistencias De Cruz Y de Ayala Del año anterior Se completan Las asistencias De Leonel Quiñones Y aún así Hablamos de Un gol A favor de Leonel Es bueno Los números Son buenos Defensivamente Yo creo Que es un tipo Que si te da garantía Sobre todo En un equipo Más como Macará No tanto Como Barcelona Barcelona Generalmente Se le exige Que el lateral Pase Que ataque Que sea una Rueda de auxilio Constante En ataque Bueno Por ahí A Cruz Perdón Por ahí a Leonel Eso no le encaja También Es un jugador Distinto Es un lateral Que si llega A instancias Finales Si llega A estas zonas Tiene muy buen Remate De larga distancia Cada vez Que yo hice Una previa Hablando de Macará Con él En plantilla Cada vez Que hablé De una previa Con Barcelona Con él Como titular Siempre Lo que más Resalté Fue el remate Porque es un tipo Que tiene Buen remate En pelota Detenida Y en pelota En movimiento Más o menos Como Moisés Corozo Que también Estuvo Macará Por cierto Tiene buena pegada Buen centro Sabe centrar Remate Fuerte Está rápido Es un buen jugador Muy criticado En Barcelona Los hinchas Le han dado duro Yo no lo recuerdo A ciencia cierta Pero A veces La hinchada Es muy fuerte Quizás por ahí Tuvo un bajón Cometió algún error Puntual Y la La gente Simplemente Lo empezó A acabar Pero en lo que yo Recuerdo Nunca jugó Menos de 5 puntos Cumplidor Defendiendo Creo que ahí Sirve Y si algo liga No tuvo El año pasado Fue defensa Así que Sumar un tipo Con las características De Quiñones Me parece que es Positivo Ahora cuesta 800 mil euros Hay que ver El tema De la opción De renovación Cuánto vale Pero Si le va bien Por su edad Incluso todavía Puede potenciarse O sea Creo que Tiene dos añitos Donde quizás Si le va bien En liga Por ahí Se lo termine Vendiendo También También Estuvo en la selección En el 2021 Convocado Y jugó Un partido Con la selección Nacional Y es la foto Que puse En la portada Del video Precisamente Desde cuando Estuvo convocado Y estuvo convocado Igual A un par De micro siglos Mi duda Con él Es El tema De la adaptación A un equipo Grande Porque Creo que Por ahí Pasó un poquito El hecho De que termine Siendo tan criticado En Barcelona Y creo Que le llegó A costar Ese nivel De exigencia Me parece Le llegó A costar Y bueno Sabemos Cómo es esto A veces Los hinchas Por errores Cortos O pequeños Minúsculos Pero que son Más o menos Seguidos Lo destrozan A cualquiera Y quizás Eso pasó Con Leonel Lo vamos a ver Acá en la altura Que es un factor Que no siempre Se habla Pero yo creo Que es importante Hay jugadores Que rinden Mucho mejor En la altura Que en el llano Y al revés Y Leonel La reconta Rompió En la altura En Gambato Le fue mal En el llano En Guayaquil Quien sabe Y si regresa A la altura Le va mejor Hasta por el remate Miren que la pelota Acá Tiene una velocidad Distinta Es más difícil De controlar Quien sabe Y eso también Le va a ayudar En su pegada Buen fichaje A mi me gusta Honestamente A mi me gusta Y yo de Leonel Hablé Que será Hace unos 3 4 meses Puede ser Que lo mencioné En twitter Me cayeron Toditos Decían que no Que como va a ser Si es suplente En barcelona Si allá no lo quieren Que ni se que ni se cuanto Bueno Apuntaron a Leonel Quiñones Vamos a ver Como le va De todas formas Todo fichaje Siempre tiene su grado De riesgo Y de apuesta La banda izquierda De liga Entonces Es Brian Ramírez Y Leonel Quiñones Quien puede ser El titular Ahora mismo Yo creería Ojo Ojo con esto Ojo con esto Yo creo Creo Que si liga Y sube el día Van a jugar Con línea De 3 Yo creo Que van a ser Titulares Los dos Brian Bien de carrilero Leonel De stopper Si hay línea De 4 Creo que juega Leonel Quiñones Porque en todo caso Leonel Si tiene algo De parecido A alguien De los jugadores Que utilizó La banda izquierda El año pasado Se parece más A Saíl Romero En tema Velocidad En tema Desborde El Chavo Cruz Si algo de bueno Tenía Es que Tranquilamente Te puede jugar De volante Buena técnica El mejor Chavo Cruz Fue con un Hernán Barcos Que le permitía Jugar Pivotando Y jugando Muchísimo Por dentro Ayala Lo que tenía Es la carrera Era Buena velocidad Y Levantar centros Eso era Esas eran Las características De Ayala Leonel Es Más parecido No es Ni muy rápido Tampoco es Muy técnico Defensivamente Creo que es Mejor que Cruz Y que Ayala Creo que ahí Se parece Un poquito más A Saíl Ahora Los números Hablan de un tipo Que sabe meter Buenos centros Así que Esperemos Eso se dé Si hay línea De cuatro Yo creo que Arranca Leonel Quiñones Si hay línea De tres Para mí Juegan ambos Pensaría que Fueran ambos O sea La zona Defensiva Con Mina Con Adey Con Quiñones En la derecha Yo no sé Qué pasa con El Choclo No he visto Que hayan Anunciado Renovación Así que Diríamos Que Daico El Romero Y Ramírez El medio Es Piovi Zambrano Piovi Martínez Ahora mismo Piovi Martínez Alvarado Azul Garay Tingangulo Más o menos Ese es del equipo Por cierto Hoy le vi al ting Hoy le vi al ting Por el Quicentro Shopping El man Frescaso 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 Comprando Hay unas cositas Caminando Como si Como si estuviera O sea Como si no fuese Un jugador De la Trascendencia Del tingangulo O sea Todo el mundo Lo conoce Y se notaba Que mucha gente Si lo Si lo Reconocía Porque Lo regresaba A ver Como que Se daban la vuelta Y decían Ah si es Y es El man Pasó El man Pasó Ahí por las Por las Naciones Unidas Estaba Don José El tingangulo Vamos Respuestas A ver Los voy a leer Cuantos estamos Ahora mismo 150 personas Enhorabuena Pero 19 likes Eso es Poquísimo Que llegar Siquiera a los 30 Y aun así Estamos bajitos Vamos ahí Vamos ahí Tenemos que superar Los 30 A ver Los voy a leer Por acá A ver A ver A ver A ver Dice Seamos realistas Solo es una plantilla Para media tabla Bueno Miren Esto habrá que analizarlo Yo un poquito Más adelante Más adelante Vamos a Repasar Quien tiene Las mejoras Nóminas Lo hice El año anterior Y habíamos hablado De que Independiente Tenía para mi La mejor nómina Del país Terminó ganando Copa Ecuador Y Copa Sudamericana Para mi La segunda mejor Nómina La tenía Y cuando arranca El año La tenía Barcelona Lástima que no No fue potenciada Después Pero era La segunda mejor Y mal o bien Termina jugando La final de la Liga Pro Y yo decía La cuarta La tercera y cuarta Se la pelea en Liga Y Emelec O sea Entre los dos Y recuerdo Que ya hablábamos De Aucas Y decíamos Ojo con Aucas Hay que ver Cómo Embonan Todas esas piezas Porque ya estaba Segura Ya estaba Cano Y había Algunos nombres Que terminaron Siendo Importantes En el título Entonces Miren Se habló De los cinco La nómina De Liga De arranque El año Pasado No parecía De media tabla Parecía De pelear Entre los cuatro Primeros Terminó siendo Un equipo De media tabla Es así Con parches Con jugadores De De poco peso Todavía Este año Se habló mucho De sostener La base Yo no sé Hasta dónde Liga Está realmente Sosteniendo La base Se están Cambiando Los titulares Casi Un buen Número De titulares Entonces Es rearmar El equipo Después Vamos a analizar Si es un equipo Que nos permita Soñar con Sudamericana Con Libertadores Y con Título Yo creo que así Lo vamos a dividir Pelear Sudamericana Pelear Libertadores Pelear Título Yo creo que Estamos lejos De pelear Título Por ahora Por ahora Hay que ver Hablan de dos Nombres buenos Y ojo Dos nombres Si te cambian Si te cambian El rostro De cualquier equipo Sigamos Dicen que Men a Liga Crees A mí me parece Difícil Les decía El otro día Es tanto Como que Le dijeran A A Hernán Barcos Que vaya a jugar A Melek Es muy difícil Porque hay Un Sentimiento De un jugador A un determinado Equipo Y en este caso Mena Está muy Identificado Con el club Es por Emelek Así que A mí Me cuesta Mucho Realmente Me cuesta Bastante Pensar Que Mena Termine firmando Por Liga Ahora Al final También esto es Fútbol Y por ahí Emelek Dice Mira yo te puedo Pagar 10 Liga dice Yo te pongo 12 Y Mena Termina jugando En Liga Deportiva Universitaria Por características No me cuadra Ya lo También lo hablamos El otro día A mí no me cuadra Tener A Mena A Azul Garay Alvarado A Johan Julio Todos juegan Casi igual No tienes Un tipo Distinto Ahí Ninguno Es A Luna Me olvido de Luna No tienes Ninguno Es un enganche Tipo Tipo Damián Díaz Un organizador Un tipo Que te meta Los pases Filtrados Ninguno De ellos Que pueden Todos jugar O disfrazarse De 10 Es otra cosa Pero ninguno Es 10 Y tampoco Ninguno Es un extremo Vertical Que te gane La línea De fondo Como Anderson Julio Si Porque me van a decir Alvarado es extremo Si pero es distinto Es de juego No un tipo Que profundice Que gane La línea De fondo Entonces Sería llenarnos Otra vez Como el año pasado De jugadores Todos parecidos Todos con el mismo Corte Y eso no le conviene A Liga Por eso a mi Mena Me cuesta Creerlo Ahora Si lo quieren traer El tipo acaba de Pasearse Por lo menos En Qatar Yo creo que estaba Lesionado Y por eso No le dieron minutos Pero es un jugador Re contra Aprobado En México Lo quieren mucho Es ídolo Tráiganlo O sea Yo a Mena No le voy a decir Que no Imposible Imposible Porque Parece que es Un muy buen Jugador Pero Por características De arranque Yo digo Bueno Juega Mena No juega Azul Garay Y Alvarado Lo compraron No lo vas a dejar En la banca Así que De arranque Es Mena Alvarado Azul Garay Detrás del 9 En todo caso Con el team Angulo Podría ser Dice Ener Valencia Y Mena God A Liga Lo firmo Ener Valencia No creo Ener Está bien En Fenerbahce Pero Después del mundial Decirle no a Ener Solo un fanático Loco Vamos Si el continuismo Del nuevo presidente Le da resultados Diferentes A Liga Complicado Dice Hasta un tronco De un árbol Es más útil Y mejor Que Ayala Y Cruz O sea Un árbol Es mejor Que Ayala Y Cruz Paco Rodríguez Solo rinde En la costa Como En la semi De Copa Ecuador Y ahora En Barcelona Mínimo Un cañote A Cereonel Repeto Regresa Para llegar A una final Y perder Sin olvidar Clasificar A Libertadores Como que regresa Pablo Rapeto A donde A Católica A Católica Iba a contratar Un técnico Español No sé Si al final Lo hicieron Yo no he escuchado Nada de Repeto Que regrese A dirigir Pablito Repeto Ah mira Repeto Para dirigir A la selección Uruguaya Se imaginan Repeto Dirigiendo La selección Uruguaya Repeto Repeto Hace 6 horas Dice Selección Uruguaya Puro olfato Inmediato Posterior al partido Con gana Gran chance De continuidad De Diego Alonso Cuatro días Después Chance 50-50 Más fuerte El 50 Del noveno Pensé que había Noticias De repeto Pero no David le pidió Al Tigangulo Que le firme La camiseta Estaba manejando Así que ni como Pues si Si me hubiese gustado Pedirle una Una fotito Aparte justo Estaba con un Buso de liga Así que Quedaba Pepa Y esa camiseta Que han sacado Estos manios De puma No sé Si está En el No sé Si estará En maratón Esta Está bien Esta si Me agrada Buena Esa camiseta No sé Si está En maratón Si alguien Sabe Si está En maratón Y cuánto Vale Cuántos Millones Vale Una de Esas Coméntelo Aquí está Ya quiero Ver el Uniforme Me genera Expectativa Ver la Última La última De puma En teoría Es la Última Se supone Que es El último Año Y No se Sabe Muy Muy Bien Si Si Siguen O Siguen A mí Si me Gustaría Cambiar De Marca Pero ojalá Ya Hagan Una Para mí No Yo El tema De gustos A cada quien Le gusta Distintas cosas Pero A mí Las de puma No Hasta ahora Ninguna Me ha Me ha Encantado Ninguna He dicho Esa camiseta Está una bestia Si hay Buenas Han hecho Tantas Han hecho Como 50 Camisetas Creo Que algunas Son buenas Este año Ojalá Se manden Una buena Y no con Colores raros Necesitamos A Marcos A Barcos Dice Randy Necesitamos Un jugador Como Como Barcos Un líder Como Barcos Y si Es El mejor José Spin Dice David Que mismo Pasó Con Saíd Romero Le veía Buen futuro No Parece Que Saíd No Lo Renuevan Y es Más Empezó A sonar Para Estudiantes De La Plata Yo Le veo Mucho Mejor Plantilla Por Lejos Que La El 2022 Aguante La U Ya Queremos Volver Dio Ya Analizaremos Podría Hacer Un análisis Bueno De aquí A Enero No En este Mes Porque Faltan Creo que Dos o Tres Fichajes Más Podremos Analizar Como Arranca El Liga 2022 Y Como Arrancaría El Liga 2023 Puntos Altos Puntos Bajos En el Arco Por ejemplo Para mi En el Arco Tomando En cuenta Lo que Fue Falcón Antes De La Lesión Yo Creo Que Arrancamos Un Poquito Débiles En el Arco No Tenemos Lateral Derecho Se Cambia La Saga Central Y Eso Era Muy Necesario Y Absolutamente Positivo Me Encantaría Que Se Concrete La Salida De Guerra Creo Que Quedamos Un Poquito Más Lejos Del Pasado De Los Últimos Años Se Cambia La Banda Izquierda Me Me Gusta La Banda Izquierda Honestamente A mi Me Ramírez Quiñones Creo Que Van A Dar De Que Hablar El Medio Campo Bueno Es El Medio Campo Si Es Prácticamente Igual Arriba Arrancamos Sin Pegada Sin Molina Y Sin Hoyos Que Nos Dieron 20 Goles Y Llega Tien Tien Angulo Que Hizo Un Gol En Todo El Semestre Azul Garay No Juego Los Últimos Tres Meses Y No Sé Si Nos Ponemos Minuciosos Creo Que Todavía No Es Mejor Todavía Por Ahí Se Traen A Mena Le Arreglan Se Traen A Walter Chala Me Gusta También El Problema Con Chala Es Un Poquito Las Lesiones Pero Es Una Y Por Ahí Te Anuncian Un Nueve Extranjero Este Chico Que Juega En Chile Se Fue El Nombre Alguien Lo Debe Tener Que Juega En Chile Que Le Dicen El Kun El Kun El Kun Económico Probablemente Por Ahí Termina Siendo Una Lista Un Poquito Más Interesante Sostener La Base De Paquetes Dice Rifle Andrade Walter Chala Bueno El Rifle A Gamba Aparte Miren Cierto Que En El Ataque También Lo Tenemos A Gamba Ni Me Había Acordado Ojalá Ojalá Hay Algún Equipo Que Lo Quiera Ojalá Que Probabilidad O que Tan Complicado Para Reforzar Con El Polaco De Aucas No Imposible Es Más Incluso Aucas Entiendo Está Sufriendo Ahora Mismo Porque Se Le Puede Ir Al Polaco Así Que Complicado Para Aucas Parece Que Va a Estar Difícil Retenerlo Al Polaco Voy 9 Ahora Claro Si Liga Pudiera Comprar El pase Del Polaco Bienvenido Sea Termino Siendo El mejor 9 Tomás Molina Emelek Eso Dicen Eso Dicen Que Hay Negociaciones Vamos A ver Que Pasa Armatunso Titular Y Dice Si Puede Jugar Arriba Si Puede Pelear Arriba Ahora Mismo Creo Que No Osea Como Está Hoy El Equipo Creo Que No Si Es Que Sin Lateral Sin Un Lateral Complicado Con Arqueros Sin Ritmo Porque Los Tres Bueno Dos Confirmados Y el Uno Que Está En Veremos Domínguez Terminó Mal Y No Jugó Ni Un Solo Partido En La Copa Del Mundo Que Por Ahí Pasaba Una De Mis Esperanzas De Que El Tipo Anímicamente Mejore Eras Tapó ¿Qué tapó? Tres Partidos Todo el Año Pasado Nada Y Si Se Llega Quedar Gabarini Gabarini No juega Hace Un Año Y Medio Van A Ser Dos Entonces Imagínense El Arco Flojo 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 En Tema Ritmo En Tema Continuidad Banda Erecha No Tenemos Medio Campo Llegamos Con Martínez Mauricio Martínez Que Igual No juega Hace Un Año Azul Garay No juega Hace Tres Meses O Dos Bueno Van a Ser Tres Cuando Arranca No En Realidad Serán Cuatro Cuando Arranca El Año Anangono Que Tuvo Un Semestre Flojo Y Angulo Que Tuvo Un Semestre Flojo Entonces Por Ahora Yo Creo Que Liga No Está Ahora Hoy Diciembre No Está Para Pelear Arriba Hay Que Ver El Cierre Del Mercado Por Lo Menos Tres Nombres Hay Que Ver Que Pasa Con Chica Isa No Se Que Va A Pasar Con El Como Vuelve Johan Que Johan No Pondría Muchas Expectativas Si Vuelve Arce Tampoco Pondría Muchas Expectativas Por Ahí Falta Un Extremo Falta Un Extremo Un Volante Más Y Hoy Un Nueve Titular Por Ahora Liga No Lo Veo Andrade Mejora Mucho Si Es Que A ver Imagínense Tenerlo Alvarado Azul Garay Luna Gamba Andrade Mena Osea Te vas a llenar De jugadores Johan Julio Arce A jugadores Todos Igualitos Igualitos Que juegan A lo Mismo Y No Tienes Ahí Un Filtrador Bueno Andrade Quizás Podemos Sumarle El Plus De Que Puede Ser Un Filtrador Porque Creo Que El Que Más Ha Jugado De Diez Es Él No Tienes Explosión Por Fuera Y Te Falta Ahí El Goleador Goleador Todavía Estén Veremos Ojo Ojo Todavía Estén Veremos Hay Que ¿Quién Mismo Va a Ser El lateral Derecho Ahorita Porque Incluso Si me Dicen El Lateral Es El Choclo No Tenemos Lateral Y Ahorita Es Daicol Entonces Y Estamos Flojos 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 Ahí Te Amo Repeto Dicen Por Ahí Anda A dormir Estás Borracho ¿A quién Le dicen Eso? A Johnny Casillas ¿Por qué Está Borracho Casillas? ¿Qué Dice? Te Amo Repeto Mami Tan Johan Vuelve En Avión Chicais A Otro Que No Sabe Soltar El Balón En LDU No Funciona Eso es Debatible Walter Chalá Va Por Anderson Lo Malo La Edad Walter Chalá Si Y El Último Año Fue Flojo Es Que Liga Se Demora Fichando A Los Jugadores En Un Buen Momento Los Ficha Ya Cuando Están De Caída Después Les Pasa Lo Mismo Que López Llegan Juegan Mal Y Se Van Y Se Les Acaba La Carrera A veces Chalá El Último Año Miren Veamos En Transformar Pero Yo Me Acuerdo Que Jugó Poco 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 Chalá Poco En Serio Walter Leodan Chalá A Ver Que Donde Está Pues Walter Chalá 30 30 Años Para Walter 183 Delantero El año Pasado 25 Partidos Un gol Cuatro Asistencias Leónel Quiñones Siendo Lateral Tiene Mejores Números Claro Miren No Convocado Al Mundial De Qatar Selección Selección No Convocado Acá Lesionado 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 Entonces Si se Perdió Bastantes Partidos Miren Acá Suplente Ya Directamente En el En el Bailecito En el 4 A 0 No estuvo Acá También Lesionado Acá Suplente Fue Capitán Con Liga Contra Liga Y contra Guayaquil City Ahí fue Titular Y capitán Y no jugó Dos de Sudamericana Eso Es lo que no me Gustó El año Pasado De Chalá Después Cuando Él está En un Buen Momento Es un Jugador Determinante Siempre Lo fue O sea Siempre Desde que Sale Y explota En Deportivo Cuenca Por acá Es que Se fue hasta Claro Él se fue a jugar En Rusia Al Rubín Kazán En Barcelona Bueno Ahí tuvo problemas De lesión En Correcaminos No sé Qué tal Le fue Pero Ah Ya jugado En otro Equipo También En Rusia Neftekimik Es buen jugador Es buen nombre Me gusta Dice Yo ficharía El Toting Amarillo Anderson Julio Kevin Mindy José Hortado Claro Y que pague Diosito Porque plata no hay Ayuda con deberes De inglés Alguien Alguien que le ayude Alguien que sepa inglés ¿Cuáles son los nuevos refuerzos Del Rey de Copas Para el 2023? Leonel Quiñones Denunciado hoy Liga debe fichar a CR7 Georgian de Rascaeta Para Liga Solo el medio equipo Si llega Andrade O Mena Y un 9 Sería una buena plantilla Si no llega nadie más Es una plantilla Normalita Comparto Y yo no Es que otra Vamos a lo mismo Yo no veo una nómina Con tantos jugadores iguales O sea Para mí Por ejemplo Se habla Suena Renato Ibarra En el entorno de Ecuador Cercano más a Emileca Aparentemente Pero pensar Pero pensar en Mena Y Renato Ibarra Ahí sí O Rifle Andrade Y Renato Ibarra Ahí Ahí creo que el equipo Cubre más características Que hoy necesita Amrabata Liga Fichajazo En estas fotos Sale el Choclio Entrenando A ver Dejen ver Acá no lo veo Acá Solo que sea él Puede ser Pero estos no son Acá tampoco ¿Quién será él? No lo ubico O sea Él sí No Él es Mina Acá no sé Quienes son Acá lo veo A Daicol Él parece guerra Él creo que es Martínez Pio Vianangono Acá al menos No lo veo Al señor Don Quintero Se me hace raro Que por ejemplo No hayan anunciado Renovación Porque sería bueno Que anuncien Renovación A ver Veamos este video Veamos Vemos si sale Por ahí Ahí está ¿Es él? No Él era Brian Ramírez Era él Luna Mina Se me da Ni idea Quien es Domínguez González Piovi A ver Tengo mis dudas Con el segundo Que sale No Ramírez No es el Choclo Ahí no sale Lo van a hacer Extremo Dice Domínguez A ver Acá ¿Quiénes eran Esos manes? Este tiene Una pintita De Ortiz Pero no es Ortiz Porque está Independiente Ortiz Vean esa Ah miren Y aquí está En Polo Este está Bien Fui bien Esa camiseta Es que no han anunciado Nada No han anunciado En cuanto al Choclo No han dicho Se queda O se va Moreno Martins Da Liga Yo escuché Que por Ayaukas Iba a conversar Con él Por la cercanía Con Farías ¿No? Pomelo Vera ¿No? Aproximadamente Cuando empiece El campeonato Porque parece Que la pretemporada Será larguísima Eh Si La pretemporada Va a ser Relativamente Larga Hay que ver Me gustaría Que se arme Algún torneo Como el del año pasado Eso sería positivo Tomando en cuenta Que efectivamente La temporada es larga El torneo Arranca igual La tercera semana De febrero Ahí arranca Eso sí Recordemos que Por ejemplo Nacional Arranca jugando Copa Libertadores ¿No? Y el sorteo No No tengo muy claro Cuando es el sorteo De la Copa Sudamericana Sorteo Copa Sudamericana 2023 A ver Copa Sudamericana Copa Sudamericana Copa Sudamericana ¿Cuándo es el sorteo? 21 de diciembre De una El lunes El lunes Ah no Miércoles Ah claro Es que la final del mundo Es el 19 El 21 Ojo Miércoles 21 A las 10 De la mañana Sorteo De Copa Sudamericana Nos puede tocar Cuenca Delfino Emelec Cuenca Delfino Emelec En la fase 1 Por espectáculo Que venga Emelec Y nos vamos Un mano a mano A muerte Con Emelec Creo que Delfín Es el más ganable A pesar de que El Hawkeye es jodido Pero creo que es el más ganable Y el Cuenca No Creo que el más ganable Es Cuenca Ahora mismo Bueno Con los dos equipos Están medios lentos En el mercado Independiente Ha metido puro fichaje top Y eso Por eso alguien me decía Hace un rato Independiente Se está armando bien Y si Está llevándose lo mejor A Jordi Elcibar A Gustavo Cortés A García Basso Está armándose De una forma Pero Tremenda Que hay de Nicolás Guerra Eh Hay que esperar Hay que esperar Entiendo que si hay El interés Decía que compraron El paso de Zahid Y lo iban a ceder Ahí si no sé Ahí si no sé Yo lo que sé Es que por ahora En Liga no va a jugar Por ahora El Cuenca siempre Nos ve las huevas Y eso es lo malo ¿Qué tal te parece Un trueque Chicaiza Por el polaco? Bueno Me gusta La verdad me gusta Pero Bueno O sea En teoría En teoría Me agrada ¿Cuándo se ha armado Mal independiente? Bueno En los primeros años ¿No? El equipo de Ronditos Va a jugar Con la redondita Hay que ver Melek Melek Por ahora Espinosa Cruz Son fichajes Discretos ¿No? O sea Para lo que uno espera De los equipos Importantes Recién anunciaron Ah Miller Bolaños Ese es bueno Ese es buen fichaje Miller Bolaños Es bueno Me duele Me arde Me quema ¿Por qué se fue Jordi independiente? Me duele David Liga debe Mostrar jerarquía Y no escoger Rivales Es que igual No puede O sea No puede escoger Rivales El que salga Pero imagínense Por ponernos Los machitos Paguamos con Melek Nos deja fuera Y nos quedamos Sin Sudamericana Y Liga Económicamente No se puede permitir De ninguna forma Melek Fichó a John Jairo Sánchez Sí Pero bueno Igual Venía sin jugar Bastante tiempo Y Buen jugador De todas formas No lo pondría En los fichajes Top Aún O en la parte Muy baja Si se hace un top Ricardo D ¿Cuándo se integra A entrenar? Que ya va a ser Malcriado Como Perlaza Porque El otro El Aucas Ya está entrenando Bueno El tema con A.D. Es que él está En Haití Pasando con la familia Y le dieron chance De que vuelva En enero Bien Vamos a cerrar Este directo Hemos cumplido Hemos hablado De Leonel Quiñones Creo que es una buena Incorporación Y antes de empezar A darle duro Hay que verlo En acción Es igual que Mauricio Martínez Hay que verlo En acción El Team Angulo Hay que esperar Como regresó Como fue su paso Por el fútbol mexicano Todavía Siento que Nos faltan Reforzar La banda derecha Yo no vería mal Un volante central Más A pesar de que Hoy tenemos Cuatro En teoría Liga necesita Mixtura En los extremos Necesita tener Un tipo Como Anderson Julio Si no consigues Anderson Julio Fíchate Algún tipo Parecido Barato De De algún equipo De media Tabla de Liga Pro De ley Encuentras alguno Y bueno Hay que ver Si le van a dar O no La titularidad Al Team Angulo Lo de Mena Discreto Yo todavía No me ilusionaría Tanto con Mena Me entusiasmaría Porque creo Que es complicado Tampoco Con Andrade Si El Chico Núñez Creo que por ahí Hay una alternativa Un poquito más real Gracias por haberse quedado Nos estaremos viendo El día de mañana Por cierto Mañana Marruecos Francia Que partidazo Partidazo Si la lógica del fútbol No falla La final va a ser Francia Argentina Durísimo Durísimo Francia Argentina Un Marruecos Argentina Una final Surrealista Yo me pongo a pensar Quien sería El tipo Que hasta por joda Armó Una De ley Es que debe haber Somos tantos millones Y millones de personas Que debe haber alguien Que se armó una polla Tal cual Como está pasando Y el tipo Debe estar ganando Todos los concursos Del mundo Porque tampoco Creo que haya muchos Cinco Como mucho Que hayan puesto A Marruecos Argentina A Francia Y a Croacia En el top De la copa del mundo Tremendo Mañana Dos de la tarde Partidazo Gracias una vez más Nos vemos En